Música Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas El día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema, un nuevo tipo de número que se llama números con signo Y ya saben, cada que vemos un nuevo tipo de número, pues los primeros videotutoriales por lo general son de concepto Para tratar de entender que significa ese número Entonces, como ya habíamos visto hasta el momento, los números que conocemos son los naturales, los enteros Los fraccionarios y los decimales Los fraccionarios y los decimales también se pueden clasificar como racionales e irracionales Entonces, ¿qué otro número creen que existan? No se imaginan, porque ya cubrimos los números tanto completos como los números que se utilizan para encontrar pequeños fragmentos Ahora, los números que van a existir son los números con signo De hecho, esto ya lo habíamos visto de manera implícita anteriormente Tenemos cualquier número, por ejemplo, tres Y a ese número le podemos añadir dos tipos de signo Este y este A los números que tengan este signo se les llaman números positivos Y a los números que tengan este signo se les llaman números positivos Este signo se les llama números negativos Entonces, este tres puede estar escrito de dos formas Así Más tres Y menos tres Por eso les digo que esto ya lo habíamos visto implícitamente Por ejemplo, en las series numéricas Para llegar de un punto a otro Poníamos más tres Si se sumaba O por ejemplo, si llegábamos de un punto a otro Y en una resta poníamos menos tres Entonces, todos los números que tengan este signo se les llaman positivos Y todos los números que tengan este signo se les llaman negativos Pero, ¿qué significa cada uno de estos números? Porque pues es fácil decir Ah, ok Este tiene más de positivo Este tiene menos de negativo ¿Qué significa? Bueno, nosotros sabemos que los números Cualquier número sirve para contar Los números enteros sirven para contar cosas completas Los números naturales para contar cosas naturales Las fracciones, los decimales Para contar, además de cosas enteras Pequeños fragmentos de un entero Pero siempre todos, a fin de cuentas Sirven para contar Entonces Supongamos Que tenemos Un edificio Y este es el suelo Entonces Nosotros queremos Contar Todos los pisos De un edificio Supongamos que Esos son los pisos de nuestro edificio Queremos contar Cuantos pisos tiene Para eso empleamos Los números positivos Para emplear valores Que Están por arriba del cero Este Sería el cero El cero nos representa Que no hay nada Y a partir de aquí Empezamos a contar Los pisos Bueno, por lo general A este piso Se le conoce como Planta baja Entonces Este sería el primer piso Este sería el segundo piso Y este sería el tercer piso Los números positivos Entonces Se utilizan Para contar Valores que hay Después del cero Otro ejemplo No tenemos ningún chocolate Y después nos empiezan a regalar chocolates Un chocolate Dos chocolates Tres chocolates Cuatro chocolates Y así sucesivamente Entonces Los números positivos Se emplean Para contar Cosas que son mayores Que cero Pero ahora la pregunta es ¿Existe algo Que sea menor que cero? Nosotros habíamos visto En todos los videotutoriales Que el cero Siempre lo poníamos Hasta acá Siempre, siempre, siempre Lo poníamos hasta acá Y a partir de aquí Poníamos por ejemplo El uno El dos O si queríamos decimales Aquí el uno 1.1 1.2 Total Que siempre, siempre, siempre Todos los números Estaban hacia la derecha Y el cero Se quedaba aquí Pero Mi pregunta es ¿Hay algo Que está Antes del cero? Antes Hace ya miles de años Los viejos Pensaban Que eso era imposible ¿Cómo podía existir Algo que fuera menor Que la nada? Porque el cero Nos representa La nada Nos nos representa Algún objeto Si vemos cero Dice que no tenemos Nada Que no tenemos animales Que no tenemos dulces Que no tenemos frutas Que no tenemos Literalmente nada Entonces ¿Cómo puede ser Que nosotros tengamos Algo más pequeño O algo menor Que la nada? Lo mismo sería aquí Con este ejemplo Del edificio Empezamos a contar Los pisos Y pues los pisos Están arriba del cero Pero seguramente Habrán visto esto Hay edificios Y casas Que tienen pisos Por debajo Por ejemplo Los sótanos Los sótanos Están por debajo Del suelo Por decir algo así Entonces Si el suelo Es nuestra base Nosotros Empezamos a contar De arriba Hacia abajo ¿Qué número de pisos Serían estos? Porque nosotros Estamos contando A partir del cero Hacia arriba Uno Dos Tres Pero este es nuestro cero Entonces ¿Qué número de pisos? Serían estos Los números negativos Son todos aquellos números Que se utilizan Para contar Valores Que están Antes del cero Y aquí está Este ejemplo Siempre El cero Va a ser nuestra base Nuestra referencia Aquí hay un concepto Importante Que deben comprender Que es el de Referencia La referencia Es el punto inicial En el que vamos a comenzar A contar algo Por ejemplo Aquí en nuestra recta numérica Este es nuestro punto De referencia Y a partir de aquí Empezamos a contar Las líneas que hay Para Ponerles un número A cada una Por ejemplo A partir de este punto Es que empezamos a Nombrar estas líneas Esta es la uno La dos La tres Y así sucesivamente Para el caso del edificio A partir del suelo Que es nuestra referencia Hacia arriba Empezamos a contar Los pisos Uno Dos Tres Cuatro Entonces Siempre la referencia Va a ser El punto A partir del cual Vamos a empezar A contar elementos Elementos Que nosotros tenemos El cero Siempre 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 El cero Va a ser referencia Lo vemos aquí En la recta numérica A partir del punto A partir del punto En el que empezamos A contar las líneas Es el punto En el que comienza La recta Y ahí está el cero O visto en este ejemplo En este edificio A partir de este punto En el que empezamos A contar Los pisos Está el cero Entonces Los números negativos Son aquellos Que se emplean Para contar objetos Que están Antes de nuestra referencia Por ejemplo En este edificio Si nuestra referencia Lo que nosotros vemos Es el suelo Y al suelo Le asignamos El cero Los números negativos Se emplearían Para contar Los pisos Que hay Por debajo Del suelo Es decir Los que están Antes del suelo O de nuestra referencia Entonces Este sería El piso Menos uno Y este sería El piso Menos dos Otro ejemplo Supongamos Que tenemos Bueno Voy a borrar esto Supongamos Que nuestra referencia Son cero canicas O Quería decir Otro objeto Pero Mejor sin canicas Si a nosotros Nos regalan Por decir Dos canicas Ya tenemos Dos canicas más A partir de cero Que no teníamos Nada Empezamos a sumar Las canicas Que nos van regalando Pero ahora Imagínense Que no tenemos Nada Y que aparte De eso Venimos prestadas Dos canicas Quiere decir Quiere decir Que cuando tengamos Que pagar Primero Necesitaríamos Devolver Estas dos canicas Para volver A llegar a cero Y después Juntar Más canicas Las canicas Para poder tener Nuestras propias Canicas Entonces Aquí en el ejemplo De las canicas Si nosotros Queremos tener Nuestras propias Canicas Primero tenemos Que bajar Las que debemos Para llegar A ninguna Canica Y luego Tenemos que empezar A juntar Nuestras propias Canicas Entonces Los números Con signos Los números Negativos Se utilizan Para contar Elementos Que hay Antes de nuestra Referencia O dicho de otra forma Antes del cero Y lo pueden ver Por si todavía tiene Lulas Que significan Estos números Lo pueden ver Aquí con este edificio El piso Es nuestra referencia En suelo Pues es donde Nosotros empezamos A partir de aquí Hacia arriba Con números Positivos Contamos Los pisos Y Los pisos Que están Antes de la Referencia Los empezamos A contar Con números Negativos Otra cosa Importante Es que Los números Negativos Siempre se le pone El signo Por ejemplo Menos 3 Menos 8 Menos 9 Menos 14 Y así sucesivamente A los números Positivos Se les puede O no se les puede Poner El signo positivo Por ejemplo 3 4 7 8 Esto sería Igual A más 3 Es igual A más 4 Es igual A más 7 Es igual A más 8 Entonces Cuando veamos Un número Que no tiene Signo Automáticamente Nosotros sabemos Que es un número Positivo Y forzosamente Los números Negativos Si deben De incluir Este signo Ahora Ustedes recordarán Que hace mucho Teníamos por decir Este tipo Operaciones 3 Más 4 Menos 7 Más 8 Y les decía De un lado Junten los números Positivos Aquel número Que no tenga Signo Positivo Le añaden Más Entonces Teníamos 3 Más 4 Más 7 Más 8 Y al otro Lado Teníamos Números Que tienen Signo Menos Ahora Ya saben Por qué A este Número Nosotros Lo considerábamos Y le asignábamos Un signo Más Se le Añadia Porque era Un signo Positivo Era un Número Positivo Entonces Los números Positivos Son aquellos Que están Hacia la derecha Del cero Y los números Negativos Son aquellos Que están Hacia la izquierda Del cero El cero Siempre va a ser Nuestra referencia A partir del cero Empezamos A mencionar Todos los números Que ya conocemos Los decimales Los enteros Las fracciones Lo que ustedes quieran Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y los números Negativos Son aquellos Que están Hacia la izquierda Del cero Voy a borrar esto Todos los números Que hay Hacia la izquierda Del cero Corresponden A los números Negativos Ahora ¿Cómo empezamos A nombrarlos? De la misma forma Que con los números Positivos Empezamos Desde el uno Y continuamos Avanzando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero ahora En vez de ir Hacia la derecha Nos vamos Hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero Estos números Poseen Signos Cinco Y Menos Cinco Entonces El cero Va a ser nuestra referencia Como si fuera El suelo En un edificio Los números Positivos Van Desde el cero Hacia la derecha Recuerden El ejemplo Del edificio Los números Positivos Son los pisos Que van Desde el suelo Hasta el cielo Los números Negativos Son los que van El cero Hacia la izquierda Y recuerden El mismo ejemplo Del edificio Los números Negativos Son todos Los pisos Que están En el sótano Que están Por debajo Del suelo Entonces No lo voy a poner Aquí más Pequeño El edificio Los números Que van Del suelo Arriba Son los positivos Y Los pisos Que van Del suelo Abajo Son Los negativos Y ahora Con esto Con estos valores Podemos resolver Toda clase De problemas Que tengan Relación Con las deudas Por ejemplo No tenemos Nada Y estamos Trabajando Nos empiezan A pagar Como ese dinero Que nos Están pagando Ya es nuestro Entonces Ese dinero Posee Valores Positivos Porque a partir De cero Nosotros Nosotros Acumulando Y ahora Cómo ver Los números Negativos Si no tenemos Nada Y aparte Nosotros Pedimos Prestado La cantidad Que nos den Ya le estamos Teniendo Entonces Cuando nos Den nuestro Dinero Antes de empezar A acumular Lo primero Que tenemos Que hacer Es pagar Lo que debemos Entonces Esa es otra Forma De ver Los números Los positivos Es cuando Pagan Y es nuestro Dinero Los negativos Es cuando No tenemos Nada Y aparte Pedimos Prestado Ahora Otra cosa Ustedes Recordaran Que Desde Los primeros Video tutoriales Yo les Decía Esto Siempre Que ordenemos Números Que Que comparemos Números Cualquier cosa El número Que está Más hacia la derecha Es el mayor No se preguntaron Alguna vez Por qué no les decía El número Que está Más cercano A cero Es el menor O sea Siempre les decía Que el número Que está Más hacia la izquierda Es el menor Más no El que estaba Más cercano A cero Aquí también Está la respuesta Porque si les hubieran Dicho Cercano a cero Seguramente Se hubieran Tirado con esa idea Y hubieran pensado Que este Menos uno Es el número Menor Por estar Más cercano A cero Cosa Que es Falsa Aquí En estos números Seguimos Aplicando Lo mismo Los números Que estén Más a la derecha Son Aquellos números Que son más grandes Y los números Que están Más hacia la izquierda Son Los números Menores Y tiene sentido Por ejemplo Si nosotros Venimos Prestada Una cánchica Pues nada más Tenemos que pagar Una cánchica Para volver a cero En cambio Si nosotros Pedimos prestado Tres cánicas Debemos Más cánicas De las que nos prestaron Entonces Tenemos que pagar Más Y para pagar Más O mejor dicho Para acercarnos Más a cero Tenemos que pagar Más Entonces Por eso Es que Entre más Alejados Sistemos De cero Hacia la izquierda Más Más pequeño Es el número Entonces Recuerden esto Siempre 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 Los números Más grandes Están Hacia la derecha Los números Más pequeños Están Hacia la izquierda Entonces Siempre 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 Recuerden esto Los números Más Alejados Hacia la derecha Siempre Siempre Van a ser Los mayores Y los números Más alejados Hacia la izquierda Los que están Más hacia la izquierda Van a ser Los menores ¿Por qué Les digo esto? Porque por ejemplo Si comparamos Este número Con este A lo mejor Ustedes Debido a Lo que ya hemos Trabajado Con números Positivos En comparación A lo mejor Ustedes piensan Que este Menos 3 Es mayor Que el 1 Debido a Que el 3 Nos representa A los objetos 1 2 3 Pero Como les digo aquí Eso es completamente falso Puesto que este menos Nos indica Que estos objetos Los debemos Por ejemplo Vamos a comparar Esto Con esto Aquí Quiere decir Que debemos 3 cañitas Y aquí Quiere decir Este signo Que nosotros Ya tenemos Una cañita Entonces ¿Quién tiene más cañitas? El que Tiene una cañita O el que Debe 3 cañitas El que Tiene más cañitas Es El que Tiene una Puesto que La cañita Ya la tiene Sobre sus manos En cambio El que Debe 3 Todavía Debe Pajarlas Porque no son Suyas Se las Prestaron Entonces Tiene que pagar Estas Para Antes que nada Poder tener Las suyas Primero antes De poder Tener las suyas Debe de pagar Las que debe Y en cambio Este ya no debe Ninguna Ya tiene Una cañita Que es suya Que es propia Por esa razón Es que Este número Es menor Que este Entonces Siempre 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 Observen Esto Siempre Los números Que están Más hacia La derecha Son los mayores Y los números Que están Más hacia La izquierda Son menores Para Nombrar Los números Negativos Les digo Se van nombrando Igual que Como los Positivos Uno Dos Tres Pero ahora En vez de ir De izquierda A derecha Vamos de derecha A izquierda Y le agregamos El signo Next Entonces Esa es la forma De ubicar Los números Negativos En la derecha Ahora Aquí viene Otra cosa Interesante Los mismos números Que vimos Nosotros Con los positivos Son los mismos números Que vimos Con los negativos Entonces Nosotros vimos Números enteros Números fraccionarios Números decimales Números Racionales Y fraccionales Entonces Esos mismos números Se encuentran Con los números Negativos Por ejemplo Este es un número Entero Negativo Este sería Un número Negativo Fraccional Este sería Un número Negativo Decimal Este sería Un número Negativo Racional Y este sería Un número Negativo Irracional Es el número Menos pi Que pi vale 3.14159 Y no me acuerdo Que más Entonces Vuelvo a dar Los mismos números Que Nosotros vimos Todo lo que Nosotros vimos Con números Positivos También existen Con números Negativos Por ejemplo También aquí Existen Las unidades Decenas Centenas Unidades de Millar Para números Negativos El procedimiento Para convertir Un número Fraccionario A uno decimal Con negativos Es lo mismo O sea Todo lo que vimos Para números Negativos Pero para números Positivos Es lo mismo Que para números Negativos Ahora Nosotros sabemos Que existe Una gran cantidad De números Del 0 Al infinito O sea Ya hemos visto Que existen Muchísimos números La misma cantidad De números Hay Desde El 0 Hasta el número Más grande Negativo Por ejemplo Vemos que existen 10 millones 10 millones 10 millones 500 millones Esa misma cantidad Está como número Negativo 10 mil Menos 10 mil 500 millones Menos 10 millones Menos 10 millones Esa misma cantidad Ahora Ahora También nosotros Vimos Que entre 0 y 1 Entre un entero Y otro Hay Muchísimos números Que pueden ser Decimales Fraccionarios Positivos Lo mismo ocurre Con los negativos Entre menos 2 Y menos 3 Hay una Gran cantidad De números Decimales Fraccionales Fraccionales Raccionales Irracionales Pero Con el sentido Negativo Por eso les digo Todo lo que nosotros Vimos Se compone de Todo lo que nosotros Vimos Con números Positivos También va a estar Con los números Negativos Entonces Para lo que quiero Llegar es a esto Sabemos que existe Una Infinita cantidad De números Positivos El infinito El número más grande Lo representamos Con este símbolo De la misma forma Existe una gran cantidad De números Negativos Una infinita cantidad A cantidades Inimaginables Entonces Casi se caen Entonces Todos los números Que nosotros vimos Se componen Completamente Tanto de Positivos Como de Negativos Por ejemplo Los números Enteros Son todos Aquellos números Que se expresan Como Completos Completos Sin importar Si son positivos O si son negativos Lo mismo ocurre Con los fraccionarios Está bueno Todos los enteros Van desde El número Más pequeño Desde el infinito Hasta El infinito Hasta el número Más grande Positivo Los Fraccionarios O bueno Directamente Los racionales Los racionales Son todas Aquellas fracciones Que están Tanto en el lado Negativo Como en el lado Positivo Y lo mismo Los racionales Son todos Aquellos números Decimales Que no se pueden Expresar En una fracción Que están Tanto en el lado Negativo Son Absolutamente Todos Tanto en el lado Negativo Como en el lado Positivo Ahora ¿Qué pasa Con los números Naturales? Aquí Se recordarán Que hace mucho Tiempo Desde hace Algunos Vídeos Editoriales Les decía Que aparentemente Los números Naturales Y los enteros Eran lo mismo Que algún día Íbamos a ver La diferencia Pues después De mucho Ya llegó Ese día Como Habíamos mencionado Los números Enteros Son todos Aquellos números Completos Que tienen Tanto signo Negativo Como positivo Los números Naturales Solamente Son Los números Positivos Los números Enteros Que son Positivos Esa es la diferencia Los números Enteros Incluyen Tanto los números Negativos Como dos Positivos Y los números Naturales Son únicamente Aquellos números Enteros Que tienen Signos Positivos Entonces Esa es la diferencia Aquí Bueno Hay una Una pequeña Discrepancia Con los números Naturales Es que Es que Algunos Manejan Que los números Naturales Empiezan Desde uno Debido a que Sirven para contar Objetos Por ejemplo Una fior Dos vacas Tres bicicletas Pero hay Hay algunos Otros Libros Que lo Manejan Desde cero Puesto que El cero Nos está Determinando Que no Tenemos Nada Estamos Contando Que no Tenemos Ningún Objeto Entonces Ahí hay Una pequeña Discrepancia Inter Que si Los naturales Empiezan Desde cero O desde uno Pero bueno Independientemente De si empiezan Desde cero O uno No es importante Donde empiecen Al menos Los naturales Todos Incluyen A partir Del uno Entonces Esa es la diferencia Entre enteros Naturales Mientras que Los enteros Incluyen Todos los números Completos Que van Tanto En la parte Negativa Como en la parte Positiva Los números Naturales Nada más Son aquellos Números Enteros Que van En la parte Positiva Esa es la diferencia Entre naturales Y enteros Por eso En algunas ocasiones En algunos Videotutoriales A estos valores A los enteros Fracciones Decimales Les llegue A llamar Positivos Porque Si se dan cuenta En ese momento Estábamos trabajando En los números Positivos Entonces Esto Es la introducción De lo que son Los números Consejos Ahora Ya nada más Para terminar Puedo decirles Que este tema No se ve Bueno A menos aquí En México O en algunos Otros países En donde La educación Se compone De primaria Secundaria Y preparatoria Lo digo porque Algunos otros países Pues nada más Tienen La primaria Y luego La preparatoria Pero Les digo Lo mismo de siempre No vamos a discutir Sobre cual sistema Es mejor Entonces Lo que quiero decir Es que Muchas veces En la primaria No se ven Estos números Se ven Pero ya Hasta la secundaria Sin embargo Yo decidí Incluirlos Primero Para que Antes de entrar A la secundaria Ya conozcan Este tipo De números Ya no se les haga Tan complicado Entrar a ellos Y en segunda Porque Yo creo que Si los puede Comprender las personas Porque no son difíciles Bueno Y agregando Una más Porque todavía Estamos dentro De la aritmética Y entonces Debido a que Estamos en la aritmética Debemos de incluir Estos números Porque ni modo De que No los incluyamos Que pasemos A otra rama Y que luego Regresemos A la aritmética Entonces Más que nada Por eso Empecé a Trabajar Números Entonces Ya nada más Para terminar Las ramas De las matemáticas Llegan Un punto En el que Se unen Entonces Los números Con signo Es el tema Más fuerte De la aritmética Todo lo que Hemos visto Es Para llegar A este tema A este punto Es como por ejemplo Hago un diagramita Empezamos desde aquí Desde el inicio Para llegar A este punto Aquí estarían Es una introducción Una introducción A otra rama De las matemáticas Que es Hidalgo Pero esa rama La vamos a ver Mucho más adelante Porque todavía nos falta ver Algunas otras Ramas Como geometría Que vemos Muy importantes Entonces Este es el motivo Por el que Estoy incluyendo Antes de ver Cualquier otra figura Es el motivo O dos motivos Por los que Estoy incluyendo Estos Estos números Entonces Un nuevo tipo De números Ahora son Los números Con signo Los números Con signo Son Aquellos números Que poseen Tanto signo positivo Como el negativo Todos los números Que vimos anteriormente Los enteros Racionales Inacionales Instrucciones Decimales Son números Positivos Y todos Estos mismos números Se encuentran Antes del cero Pero Con signo negativo La diferencia Entre enteros Y naturales Es que los enteros Cubren Tanto negativos Como positivos Y los números Naturales Únicamente Poseen Los números Enteros Positivos Y ahora Como podemos ver Tanto los Negativos Como los positivos Los números negativos Los podemos ver Como si tuviéramos Deudas Como si Nos hubieran prestado Algo Y nosotros Tenemos que pagar Y en cambio Los números positivos Nosotros lo vemos Como algo Que ya es nuestro Y también Otra forma de verlo Es con el edificio Que les había puesto Nuestra referencia Es el suelo Los números positivos Son los pisos Que están Arriba del suelo Y los números negativos Son Los pisos Que están Debajo Y de hecho A partir de estos Números Ya podemos resolver Otro tipo de problemas Que antes No podíamos Por ejemplo Les había dicho Que siempre Restáramos Números En donde El minuendo Fuera mayor Que el sustraendo Por deseado Siete Más Tres Perdón Siete Menos Tres Ubicábamos El siete Y lo recorríamos Tres lugares Pero por ejemplo Si teníamos esto ¿Cómo lo revisábamos? Picábamos En el tres Nos recorríamos Siete lugares Uno Dos Tres Llegábamos al cero Y ya no había nada Pero ahora Con los números Negativos Si podemos realizar Este tipo de restos Tres Cuatro Cin Seis Y siete Entonces Con los números Negativos Ya podemos resolver Este tipo de restos Que antes No podíamos hacer Entonces Ya después De recibir Todo esto Todo lo que hemos hecho En el tutorial Estos son los nuevos Tipos de números Con los que vamos a estar Trabajando Y vamos a ver lo mismo Cómo hacer la suma Resa Multiplicación Emisión Potencia Raíz Logarismo De números negativos Y vamos a ver Operaciones combinadas Ya para hacer Operaciones combinadas Son los de positivos Como negativos Y hay que seguir Una serie de reglas Llamada Pelantización de operaciones Y este tipo de reglas Ya la pueden aplicar Para todo tipo De operaciones Si se aprenden Estas reglas Ya podrán Ver Y realizar Todas las operaciones Combinadas Que se nos presenten Sin importar En video tutoriales Anteriores Nosotros realizábamos Operaciones combinadas Y les iba indicando Paso a paso Cómo irles haciendo Pero era un tipo Especial de operación En cambio Ya con estos números Y aplicando Esas reglas Podemos nosotros Resolver cualquier operación Sin que Que la hayamos visto Nunca Y además Llegar a una solución Correcto Entonces Esa es la introducción De este tipo de números Esto sería todo Por el día de hoy Cualquier duda que tenga Coméntela Porque si ya Estos números Ya necesitan Un mayor nivel De pensamiento De abstracción Para poder entender Entonces Cualquier duda que tenga Coméntela Y yo con mucho gusto Se las aclare Vamos a seguir Trabajando con estos Haciendo ejercicios Para poder ir entendiendo Más El concepto Entonces Mientras tanto Yo me despido No olviden suscribirse Dele a todos Sus comentarios Y nos veríamos Para el próximo Video tutorial Hasta luego